Amigos, disfruten al máximo de esta presentación. Todo el material escrito está disponible para ustedes de manera gratuita en nuestra página web AcademiaMundoDeLaMusica.com. Entran a la sección Recursos y van bien abajo en esta sección hasta encontrar la carpeta PDF Videos Canal de YouTube. Una vez ahí, buscan la carpeta 052 Solfeo Paso a Paso y pueden bajar e imprimir todas las 20 lecciones. Bienvenidos. Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video tiene como objetivo enseñar a todos ustedes cómo leer, entender y disfrutar de la lectura musical. Es un video para verlo completo, desde el primer segundo hasta el último. Ustedes mismos me van a dar la razón cuando lo estudien siguiendo todas mis indicaciones. Son 20 lecciones. Las 10 primeras traen un contenido cuidadosamente preparado para que quien comience desde cero pueda llegar al dominio de las principales figuras de duración y las notas del pentagrama en clave de Sol en diferentes tonalidades y diferentes compases. Las 10 siguientes lecciones son ejercicios basados en canciones muy conocidas por todos. Estos conocimientos no se aprenden con una sola pasada cada ejercicio. Les sugiero que cada lección la practiquen muchísimas veces. Recuerden usar el menú de configuración de YouTube para bajarle a la velocidad de reproducción y de ese modo quienes apenas están comenzando a aprender a leer música van a encontrar mayor facilidad para estudiar cada lección. Este video lo pueden disfrutar perfectamente quienes comienzan sin ningún conocimiento y quienes ya tienen alguna experiencia en la práctica del solfeo. ¿Les parece si comenzamos? ¡Vamos! Vamos con el ejercicio número 1. Comenzaremos por aprendernos los nombres de las notas en clave de Sol. Lo haremos a un tempo lento. Ustedes lo pueden bajar o subir según sus conocimientos y su experiencia. Empecemos. Primero los voy guiando con mi voz y luego ustedes lo comenzarán a hacer solos. Solamente apoyados por sus nuevos conocimientos. 1, 2, 3, 4. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Si, Si. Re, Re, Fa, Fa, La, La, Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Si, Si, Re, Re. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Do, mi, re, fa, 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 mi, re, fa Mi Sol Do Re Fa La Re Mi Sol Si Mi Fa La Do Fa Sol Si Re Sol Do Do Si La Sol Fa Mi Re Do Sol Mi Do Muy bien, si ven que no es tan difícil, ahora ustedes solos, háganlo tantas veces como lo necesiten. Si ya lo pueden hacer perfectamente, pasemos al siguiente ejercicio. Si están comenzando a dominar todo esto, es mejor que lo hagan bastantes veces, con paciencia, con disciplina, con perseverancia. ¡Gracias! 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 Las notas que ven se llaman negras. Las negras son las figuras de duración que valen un tiempo. Es decir, con cada nota tenemos que contar hasta llegar a uno. Este signo. Este signo también vale un tiempo, pero en silencio. Es el silencio de negra. Nos callamos tanto tiempo como el que dura cualquiera de las negras. Primero yo lo hago con ustedes. Primero yo lo hago con ustedes. 1, 2, 3 y... Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Sol Re, Mi, Fa, Sol, La, 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 La Mi, Fa, Sol, La, Si, 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 Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Do Do, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Si, Do, Sol, Do Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, Re, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Fa, Fa, Fa Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Do, Sol, Do Fa, Sol, La, Re, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Mi Re, Mi, Fa, Sol, Do, Si, La, Sol, Mi Re, Fa, Sol, La, Re, Do, Si Do, Sol, Mi, Sol, Do, Re, Mi, Re, Do Mi, Do Muy bien, los felicito Para muchos de ustedes esta es su primera experiencia leyendo música Estarán sorprendidos de lo fácil que es Ahora hagan ustedes el ejercicio número 2 sin mi voz ayudándoles Va Estarán sorprendidos de lo fácil que es el ejercicio número 2 sin mi voz No lo sé si fuera un pegatito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ven, es bastante divertido. Todo esto les va a servir para prácticamente cualquier instrumento musical y para el canto. Vamos con el ejercicio número 3. Estas son las blancas. Son las figuras de duración que valen dos tiempos. Recuerden que cada uno de los cajones en que está subdividida una partitura de estas se llama un compás. Ese cuatro cuartos que está al comienzo del ejercicio significa que en cada compás hay cuatro tiempos, cuatro negras, o dos blancas, o cualquier combinación que nos arroje en total cuatro tiempos. Todo eso lo hemos visto en videos anteriores que explican cada concepto de estos con una claridad diáfana. Esta lección también trae el silencio de blanca. Es como un ladrillo parado en la tercera línea del pentagrama. Vamos a hacer juntos el ejercicio número 3. 1, 2, 3 y... Y... Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Re, Mi, Fa, Sol, La, Na. Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, Fa, Sol, La, Si, Do, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, La, La Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, Fa, Sol, La, Si, Do, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sol Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Mi La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Re Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Sol, Mi, Do Excelente labor, ahora hagan ustedes solos este mismo ejercicio Probablemente muchos de ustedes tienen que hacer el ejercicio muchas veces tan solo haganlo con paciencia y 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 el ejercicio número 4 está en compás de tres cuartos por lo que cada compás traerá siempre tres tiempos recuerden el uso del puntillo y la manera de interpretar la blanca con puntillo que es la figura que vale tres tiempos el compás de tres cuartos se marca dibujando en el aire un triángulo háganlo con la ayuda que les estoy suministrando primero conmigo empecemos un dos tres do re mi sol fa mi re do mi sol la la sol fa sol fa la do sol si re mi 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 do fa re do si la si do mi 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 do fa 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 re sol sol vi la 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 sol fa mi fa re si la fa mi fa mi re do la sol fa sol fa mi re do do re do si fa la do 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 si do do mi re do fa mi re sol fa mi la fa la si sol si do 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 buen trabajo ahora ustedes solos recuerden practicarlo siempre marcando el compás hay bastantes videos de este canal que les explican porque es tan importante marcar siempre el compás no dejen de hacerlo nunca vamos no las las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3 y... Mi, do... Do, re, mi, fa, sol... Da, re, re, mi, fa, sol... Do, re, mi, do, do... Fa, mi, re, do, si, la, si... Mi, re, do, si, do... Re, do, si, la, si, re, do, si, do... Fa, re, do, si, la, si, re, do, do... Mi, do, si, do, si, do, re, fa, mi, re, do... Fa, re, si, la, si, la, si, si, re, do, si, do... Fa, la, re, do, si, do, fa, sol... Háganlo más veces si tuvieron alguna dificultad. Bueno, si ya es prueba superada, háganlo ustedes solos en este momento. Ejercicio número 5, sin mi voz ayudándoles. Buena suerte. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Suena lindo, ¿no? Hemos puesto en práctica bastantes de las cosas que han venido aprendiendo en este video. Bueno, ahora háganlo ustedes solos, muchas veces. Gracias por ver el video. 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 Este bonito ejercicio trae bastante de eso. ¿Listos? Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Sol, 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 la, si, do, sol, la, si, do, re, mi, fa. Sol, 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 re, do, si, la, si, do, 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 do sol, mi mi, sol, la, si, 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 si la, sol, fa, sol fa, sol, la, si, do, si la, sol, la sol, la, si, do, re mi, fa, si mi, mi, fa, sol, sol la, si, la, sol, fa, sol fa, do, fa, sol, la, la si, do, si, la, sol, la do, la, do, re, si re, mi, do mi, fa, re fa, sol, mi, sol la, si, la, sol la, do, mi, si, re, fa, sol mi, sol, si, mi, la, do fa, mi, re, fa, sol excelente, ahora van a hacerlo ustedes solos, sin mi voz ayudándoles, este ejercicio suena bastante bonito, disfrútenlo la, do, mi, fa, sol la, do, mi, fa, sol Gracias por ver el video. 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 Son figuras muy populares y usadas en música de todo género. Hagámoslo juntos. Un, dos, tres, cuatro. Fa, sol, la, si, lo, no, no. Fa, sol, la, si, lo, si, lo, si, lo, fa, do, la. Sol, la, si, lo, re, re, re. Re, do, si, lo, si, lo, fa, do, la, si, lo, re, fa, sol, re, re, re. Un, dos, fa, sol, lo, mi, fa, sol, lo, no, no. Si, lo, re, mi, fa, sol, la, si, lo, re, mi, fa, la, si, lo, re, mi, fa. Re, fa, mi, 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 fa, mi La sol, 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 la Muy bien, los felicito. Ahora dénse la oportunidad de practicarlo ustedes solos muchísimas veces. Gracias por ver el video. 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 Excelente, vamos con el ejercicio número 9. Este ejercicio es súper lindo. Trae abundantes corcheas con puntillo y semicorcheas. Y también la combinación contraria. Semicorchea y corchea con puntillo. Como lo vimos en el ejercicio anterior, es la relación 3 contra 1 o 1 contra 3, según sea el caso. Este lo van a tener que hacer muchísimas veces. Bájenle la velocidad si lo necesitan. Disfrútenlo mucho. 1, 2, 3, 4. Sol, la, si, do, re, mi, re, do. Sol, la, si, do, re, mi, re. Sol, sol, fa, la. Sol, sol, fa, la. Si, si, do, do, re, re, mi, mi. Fa, mi, fa, mi, re. Fa, mi, re, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, sol, fa. Fa, la, sol, fa, mi, re, la. Fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, sol, la. Mi, fa, sol, la, si, la, sol. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Re, la, re, mi, fa, sol, la. Do, la, mi, fa, sol, la, si. Si, re, do, si, la, sol, fa, mi. Fa, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, fa. Fa, re, la, re, fa, re, la. Re, 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 la, la. Fa, fa, re, re, re. Muy bueno todo lo que han podido aprender hasta este momento. Ahora ustedes solos van a hacer el ejercicio 9. Háganlo bastantes veces antes de seguir adelante. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Re, fa, sol, re, fa, sol, re, fa, sol, fa, sol, mi, do. Si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, mi, do. Re, fa, sol, la, si, 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 la, sol, fa, mi, fa, sol, do. La, 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 sol, fa, mi, re, mi, fa, si, la, re, do, fa, mi, sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, re, do, si, la, la, si, do, re. Qué lindo suena, ¿verdad? Ahora hagan ustedes muchas veces este mismo ejercicio sin mi voz. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 La, si, do, si, sol, fa La, 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 do Do, re, re, si, re, fa, do Si, la, mi, do, re, mi, fa, mi, la Do, do, re, sol, do Re, do, fa, la, re, do Do, re, sol, do Re, do, fa, la, do Fa, mi, re, mi Mi, mi, sol, re, re, fa Fa, la, sol, fa Mi, re, do, do, re, do, do Fa, sol, do, do Si, la, sol, fa Mi, fa, sol, fa Bien, ahora ustedes solos Creo que la van a reconocer sin mayor dificultad La, si, la, si, la, si, la La, si, 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 la, si Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no se van del grupo chileno Los Prisioneros, año 1986? Viene ahora una canción demasiado grande de la historia de la música contemporánea. Combina muchos de los elementos que han aprendido con los ejercicios anteriores, en especial semicorcheas ligadas. Hagámosla juntos. 1, 2, 3, 4, 1... Mi, mi, re, mi, 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 re, mi, sol, re. Re, re, do, re, sol, do La, do, la, do, do, la Sol, mi, re, mi Re, mi, re, mi Sol, re Do, re, do, re, sol, do La, do, la, do, do, la Re, mi, re, mi, sol, re Do, re, do, re, sol, do La, do, la, do, do, sol Do, la, sol, do, do, sol, sol, mi, mi Do, la, sol, do, do, sol, sol, do, do Do, la, la, sol, do, do, sol, sol, do, do Do, do, sol, sol, mi, mi Creo que la debieron reconocer ya Háganla ustedes solos Les encargo que me digan el nombre de la canción Cuyo fragmento estamos solfeando en este ejercicio Háganla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene ahora una canción colosal que repasa prácticamente todo lo aprendido en todos los ejercicios anteriores. Mezcla de una manera increíble todas las figuras que hemos practicado en este video. Hagamos el solfeo juntos. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Mi re do re mi fa sol mi re do si la si do sol. La sol fa mi sol do mi re do re la do si si do re. Mi, re, do, re, mi, fa, sol, mi, re, do, si, la, si, do, sol, la, sol, fa, mi, sol, do, mi, re, do, re, fa, si, do Mi, mi, la, sol, la, si, do, si, la, do, si, la, sol, la, si, si, do, re, do, si, do, re, do, si, re, do, si, la, si, do La dos y la dos y la dos y la dos y do re Mi, re, do, mi, fa, sol Mi, re, do, si, la, si, do, sol La, sol, fa, mi, sol, do, mi, re, do, re La dos y si, do, re Mi, re, do, mi, fa, sol Mi, re, do, si, la, si, do, sol La, sol, fa, mi, sol, do, mi, re, do, re, fa, si, do Mi redon, mi fa sol, mi redos y la si do sol La solfa, mi sol do, mi redo re, la do si si do re Mi redon, mi fa sol, mi redos y la si do sol La solfa, mi sol do, mi redo re, fa si do Que bonito suena Ahora la hacen ustedes solos numerosas veces Y me dicen el nombre de la canción y la obra a la que pertenece Vamos La solfa, mi redos y la si do La solfa, mi redos y la si do La solfa, mi redos y la si do La solfa, mi redos y la si do, mi redos y la si do Do you hear the people sing? De la versión en inglés del musical Los Miserables Año 1980 Compuesta por Claude Schaumburg y Alain Mobile De la misma obra musical viene la siguiente canción Que inspira el ejercicio número 17 Primero hagámoslo juntos 1, 2, 3, 4, 1 2 3 1, 2, 3, 4, 1 4, 1, 1 5, 2, 3, 2, 4, 1 4, 1 4, 1 5, 2, 4, 1 5, 2, 1 2, 1 5, 2, 1 Re, 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 mi fa Re, 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 mi fa Si, re Fa, 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 mi fa sola Fa, 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 fa sola Re, 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 re ¿Recuerdan? Fue la canción que lanzó a la fama mundial a Susan Boyle en el año 2009. Ahora ustedes solos y luego me dan el nombre de la canción. Gracias por ver el video. 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 Viene ahora una enorme canción que a diario se escucha en Broadway. Viene en compás de doce octavos, es decir, cuatro tiempos triples. Doce corcheas por compás. Hagámoslo juntos. Un, dos, tres, cuatro, un, dos. La, 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 sol, la, si, la, fa, la, la, sol, la, si, la, mi, fa, fa, re, mi, fa, mi, re, do, la, 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 si, la, la, si, la, fa, la, 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 la La sola, sila, mi, fa, fa, re, mi, fa, mi, re, do, do, mi, mi, si, do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, la, mi, mi, fa, la, da. Ahora la hacen ustedes solos, aquí los espero. La sola, sila, 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 sila. La sola, sila, sila. La sola, sila, 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 sila. La reconocieron, ¿verdad? Se trata de Memory, popular canción del musical Cats de Andrew Lloyd Webber año 1981. Penúltimo ejercicio y lo van a disfrutar muchísimo. Hagámoslo juntos primero. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. La sola, sola, la, sol, la, sol, mi, la, sol, fa, re, la, sol, la, sol, do, sol, sol, la, la, sis, y do. Sol, Sol, La, 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 Sol, La, Sol, Mi, Sol, La, 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 Sol, La, Sol, Mi, Do, Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Do, Mi, Do, Fa, Re, Sol, Mi, Sol, Sol, Fa, Mi, Do, Fa, Re, Sol, Mi, Sol, Sol, Fa, Do, Mi, Do, Fa, Sol, Mi, Sol, Fa, Do, Mi, Do, Fa, Sol, Mi, Sol, La, Fa, Re, Sol, 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 Fa, Re, Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, 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 Sol, Fa Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, Mi, La, Sol, Fa, Sol, 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 La, Sol, Do, Sol, La, La, Si, Si, Do Ahora ustedes solos, yo creo que ya saben cuál es la canción a la que pertenece este fragmento, disfrútenlo La canción a la que pertenece este fragmento, disfrútenlo La canción a la que pertenece este fragmento, disfrútenlo La canción a la que pertenece este fragmento, disfrútenlo Así es, se trata de Summer Nights, de la película Gris, brillantina en español, compuesta por Jim Jacobs y Warren Case, año 1978 Bien, el último ejercicio de esta presentación es un fragmento de una gran canción Viene en compás de tres cuartos y en tonalidad de Re mayor Hagámoslo juntos Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce La, La, Sol, Fa, La, Sol, Fa Mi, Re, Fa Mi Fa, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, re, do Si, 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 do, si, do, re, mi, fa Fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, mi La, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, fa, mi Fa, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Fa, Re, Do Si, 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 Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, La Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Re Muy conocida, ¿verdad? Ahora ustedes lo hacen solos y dan el nombre de la canción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Claro que sí! Se trata de un fragmento de la canción La Viquina del mexicano Rubén Fuentes, compuesta en 1964. Amigos, eso es todo. Volver a repasar una y otra vez todos estos 20 ejercicios les será de gran ayuda. Disfruten mucho de esta producción de Academia Mundo de la Música. El solfeo se mecaniza, se aprende, se perfecciona en proporción directa a la práctica disciplinada. Trabajen muchas veces con este y con todos los videos de nuestro canal. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!